¿Olvidaste la contraseña de Nintendo o la contraseña de verificación de dos pasos? Cualquiera que sea tu problema en este video te diré cómo rescatarlo. Lo primero es ingresar a la página de internet de Nintendo en soporte técnico y asistencia. Te la dejaré en la descripción de este video. Una vez ahí podemos acceder a un chat, mandar un problema o hablar por teléfono. Antes de continuar debes de tener a la mano tu nombre de usuario o apodo de Nintendo, tu fecha de nacimiento y tu número de serie de Nintendo Switch. El paso número uno sería ingresar al chat. Recuerda que debes hacerlo a las horas correspondientes de tu país. A pesar de que este video fue grabado el 24 de diciembre, me sorprendió lo veloz que fueron los asistentes de Nintendo al responderme. Créanme que me llevé una sorpresa. Si así fueran todas las compañías de videojuegos, otro mundo sería. Al principio pensé que era un bot el que me respondía, pero después escribí mi problema al asistente. Él fue muy cortés y súper rápido. Me solicitó mi nombre de usuario, fecha de nacimiento y mi número de serie de la consola Nintendo Switch. Una vez que le proporcioné todos esos datos, me dijo cuál era mi problema. A lo que le dije que no podía acceder a mi cuenta de Nintendo, porque había olvidado la contraseña de verificación de dos pasos. Inmediatamente el asistente eliminó la verificación de dos pasos. Al instante, fue más largo que este video. Además, quedé maravillado. Es súper rápido y súper veloz. Al final me despedí de él deseándole una feliz navidad. Gracias a Nintendo, porque realmente su asistencia sí tiene mucha confianza y merece irse al cielo por su respuesta. Tiene un servicio de 100, ultra 1000% recomendable. Y no tengo palabras de agradecimiento. Al final de todo esto, pude acceder a mi cuenta de Nintendo, desde la página y por medio de mi consola. Y bien amigos y amigas, si tú tienes el mismo problema que yo, olvidaste la contraseña o la verificación de dos pasos, inmediatamente sigue los pasos de este video. Es el método más rápido que puedes encontrar. En el caso de que hayas olvidado tu contraseña o tengas algún problema, realmente la asistencia es bastante rápida. Solo escribe y manda tu problema o también puedes llamar a soporte técnico. Ellos se encargarán de solucionar el problema. Ayuda a un amigo o amiga que tenga el mismo problema que tú. Solo comparte este video, regálame un like, suscríbete a mi canal y activa notificaciones. Sígueme en mis redes sociales como soy Neto López. Soy el youtuber que nunca se peina y recuerda, este es el camino que la fuerza te acompañe. Amén.